Ciudadanos tepicenses se han volcado a las oficinas del CIAPA para cubrir sus cuotas atrasadas del servicio. Y aunque no se niegan a pagar, algunos consideran que no ha sido la mejor forma de hacer este llamado, pues durante el 2021 se han atrasado en sus pagos al ver reducidos sus ingresos durante la pandemia. Pues sí, no es algo justo porque apenas nos estamos queriendo acomodar, pero también es parte de la responsabilidad de uno. Hace uno el esfuerzo de pagar pidiendo prestado, porque ahorita con la economía no se puede, y yo de hecho estaba esperando a pagar esto, como ahora en diciembre hacen descuento, dije pues que se pague lo que se debe de este año. Otros lograron un convenio con el sistema operador para que mediante abonos puedan cubrir su adeudo. Obtuvimos un convenio de que nos rebajaron el 50, bueno, pagamos el 50% y el resto sí nos lo dividieron en tres pagos, y pues estaba más cómodo más. Me parece bien porque el cable sí vamos a pagarlo y el agua no lo pagamos. En lo que sí coincide la ciudadanía es que se debe hacer, por lo menos, un descuento a aquellos que menos tienen. Deberían hacer un estudio a la persona que no puede pagar, eso sí debe de ser, pero el que puede pagar, ¿a qué pagar? Habrían que hacer como un estudio a alguien a quien sí pudieran apoyar, porque sí hay realmente personas que pues es muy complicado el pago. Las personas de la tercera edad y discapacitados pueden solicitar un descuento de hasta el 50%, siempre y cuando no se tengan adeudos con el CIAPA. Oliva Orozco, Meganoticias.